El concejal del Partido Popular, José Ramón González Zarate, se está convirtiendo en el auténtico martillo de herejes de las carencias de la escena urbana de Benidorm. En los últimos meses ha sabido poner el dedo en la llaga de muchas de las deficiencias y carencias que los vecinos padecen a diario en las calles de nuestra ciudad y que, lamentablemente, no suelen salir en las fotos que se publican en la web oficial del Ayuntamiento. La falta de control en la recogida de basuras, la no canalización del barranco de Barceló, la chapuza institucional en la avenida Jaume I, el exceso de ruidos y la contaminación acústica, las carencias en la limpieza viaria, las obras sin control en la vía pública, el lamentable estado de las bicicletas de Bicidorm, los peligros de la piscina cubierta o la carencia de una ordenanza sobre publicidad han sido sus últimas denuncias. Hoy nos habla también de la escena urbana, concretamente de las farolas que dejaron de alumbrar en la noche a Benidorm. ...que estamos mirando por la imagen y por la escena urbana de Benidorm y denunciando situaciones como, por ejemplo, las bicis, la prestación de bicicletas públicas o las vallas publicitarias ilegales. Hoy hemos enfocado nuestras críticas al alumbrado público, a la dejadez, a la desidia, a la falta de cuidado del alumbrado público. El Ayuntamiento de Benidorm debe de exigir a la empresa SICE el mantenimiento de todas y cada una de las farolas y la red semafórica. No podemos tener la sensación de dejadez, la falta de imagen con farolas totalmente oxidadas, tapas con cintas aislantes y vidas sujetas, grafitis tanto en las farolas como en la red semafórica o en los cuadros de mando, carteles por todas las farolas de publicidad tanto ilegal como de empresas de Benidorm, orines que pueden hacer que una farola caiga y que sea muy peligrosa, cabres sueltos, peligro de caídas por falta de mantenimiento, por falta de tornillos. Todo eso es la realidad de Benidorm y desde el Partido Popular solicitamos tres cosas. En primer lugar, un plan de choque para el mantenimiento del alumbrado urbano, que pinten todas y cada una de las farolas, que cambien las carcasas, los tornillos, que pongan farolas donde no las hay. En segundo lugar, una partida presupuestaria para la reposición de las farolas, cuadro de mandos y cableados, ya que corresponde al Ayuntamiento de Benidorm dicha reposición. Y en tercer lugar, un informe técnico sobre el estado de todas las farolas y semáforos, para que, sobre todo enfocado en la peligrosidad de caídas o en la peligrosidad de los cables sueltos en los elementos del mobiliario urbano.